Y en Chiapas, entre aplausos, fue como familiares y amigos rindieron un homenaje póstumo en tierra natal Venostiano Carranza al diputado federal con licencia Juan Pablo Montes de Oca, quien falleció con seis integrantes más de su familia en un accidente aéreo. Frente al Palacio Municipal de Venostiano Carranza, montaron un altar donde depositaron las siete urnas. Y en este sentido, Eduardo Ramírez Aguilar, candidato al gobierno del Estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, afirmó que para el equipo de campaña representa una gran pérdida y por ello, en reconocimiento a su aportación a la vida pública de la entidad sureña del país, el día de hoy, en el arranque de su campaña, también le rendirán un homenaje al diputado. En la parte humana es una pérdida irreparable, irreemplazable el liderazgo de Juan Pablo Montes de Oca, quien iba a fungir como mi coordinador político electoral en el Estado. Pero yo estoy cierto que estará con nosotros él y toda su familia para desearnos bien y tenemos que seguir adelante trabajando por el bien de Chiapas.